Hola, bienvenidos a mi canal Frankie Play. Hoy vamos a enseñar a cómo pasar los dos santuarios rumbo al rancho de Picos Gemelos. No olviden suscribirse y dejar su gran like. ¡Comencemos! Vamos a entrar en este santuario. ¿Seguro? Aquí no hay minerales y eso. Porque dentro de los santuarios hay cofres, no minerales. Pero vamos a ver qué hay y también nos los vamos a pasar. A ver qué hay. Justo a tiempo. ¡Justo a tiempo! Es por eso que se llama Justo a Tiempo. Y aquí te puedes caer. Así que mucho cuidado en este santuario. Vamos a esperar a que esa cosa nos lleve. Es que tienes que apretar y luego quitar porque tienes que hacer que la bola llegue a ese lugar. ¡Muy bien! Ok, este es el difícil. Estos varíes ya íbamos a usar con nuestro magnesis. ¡Muy bien! ¡Ya sé! ¿Por qué se confía es algo para que Link escale más rápido, pero también al mismo tiempo gasta más energía. Link. ¿Bien? Yo me voy volando. Y ahora vamos a subirlo... Acá. Ahora vamos a subir y las escarriñeras. Está a punto de caerse, pero nosotros lo agarramos y nos lo llevamos. ¿Ok? Desde aquí ya lo podemos hacer. Pero tiene que estar paradito. ¿Bien? Muy bien. Ok. ¡Ay! ¡Uy! Me espanté. Me espanté yo. Y pues ven, aquí ya tenemos nuestro cofre. Y pañuelos montañes. Vamos a volar hasta acá. Porque aquí nos sobró uno, porque si el otro se caía al vacío, pues ahí había otro. Muy bien. Ahora ya nos pasamos al santuario. ¡Adiós! Pues ya estamos en el santuario. Ahora vamos a pasar el náufilo. Pues ya entramos al santuario. Muy bien. El sendero acuático. Muy bien. Este es con criones, nada más. Es por eso que nos dieron estos poderes al principio del juego. Porque si no, no pudiéramos pasar estas cosas. Y tampoco podríamos llegar, pues a este lugar. Pero yo quiero agarrar ese cofre. Ese cofre de ahí, así que vamos a también poner un bloque. Más. Y ahí otro. Y ya llegamos, ¿ven? Ese es un cofre que solo se consigue en este santuario. Así que nosotros lo agarramos. ¡Rubia Púrpura! Nos van a dar dinero. Y eso que no hemos vendido nada, ¿ven? ¡Cincuenta monedas gratis! Nuestro primer dinero. El poder de los santuarios. ¡Qué bueno! ¡Ay! Este santuario está difícil. ¡Vamos a poner ese bloque ahí! Y ahora ya va a funcionar. Pero hay que poner un bloque abajo de la plataforma. Y otro cerca de por aquí. ¿Qué creo? Porque, ¿ven? Luego hay que poner un bloque ahí. Y ahora ya va a funcionar, si no me equivoco. Me quedo ahí. Y luego, boom, 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 boom. Y se los dije. Ya nos lo pasamos así de mal. Y además conseguimos dinero también. Eso está muy bien. Pues ya llegamos. ¿Se dan cuenta que este es diferente? Está haciendo tapos. Está así. Eso estaba meditando. Espero que les haya gustado ver cómo pasan los dos santuarios rumbo al rancho de Picos Gemelos. No olviden suscribirse y darle su gran like. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!